Nos encontramos esta mañana en las inmediaciones del Hospital Rafael Méndez de Lorca para proponer que se retome el servicio de autobús que había entre el parking disuasorio del Artes Carrasco y el Hospital Rafael Méndez. Es un servicio que se llevó a cabo por parte de un gobierno del Partido Popular en 2018. Es un servicio que fue altamente demandado por los usuarios y que solucionaba el problema de aparcamiento que es evidente aquí en el Hospital Rafael Méndez. Y es un servicio que el señor Diego José Mateos, el alcalde de los socialistas, decidió quitar, erradicar de un plumazo sin contar con nadie hace ya más de un año. Es un verdadero error haber provocado esta situación. Tienen que reconocer su error a la hora de quitar este servicio. Nosotros estamos aquí esta mañana para dar voz a todos los usuarios que utilizaban este aparcamiento disuasorio y a todos los profesionales que lo vuelven a demandar, que reconozcan su error. Y si no lo hacen, anunciamos que esta medida la vamos a poner en marcha de nuevo otra vez nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!